Hola, mucho gusto. Aquí estamos con mi alumno Maximiliano que me va a ayudar a enseñar una técnica que sería la continuación de la técnica anterior del raspado de tijeras que hicimos. Estamos en la guardia y hago las tomadas que yo establecí, que sería la manga y la solata cruzada. ¿Por qué me gusta la solapa que usan? Porque en caso de que el retroceda, por ejemplo, me quiere agarrar las piernas, por ejemplo, y yo aquí ataco con la fix, ¿sí? Pero aquí vamos a hacer otra cosa. Estamos con el compañero, doy la guardia a cerrar, me pongo en la posición que yo quiero, pero él decide tomar mis piernas, eso es. Cuando él va hacia atrás, con la ayuda de esta solapa, me ayuda a sentarme más fácil, ¿sí? Entonces, esta mano la vamos a retroceder, vamos a mantener un alejamiento, ¿sí? En cualquier caso, que él decida avanzar, con el brazo lo mantenemos a distancia. Y aquí vamos a hacer una parada técnica, para que él me suelte los pantalones, y con el jalón cruzado lo vamos a dejar en el piso para yo pasar a la espalda, ¿sí? ¿sí? Entonces, una vez más. Copa de aserrada, solapa cruzada, la manga, ¿sí esto? Abro, me pongo en la posición, y él decide, me proceder y agarrape los pantalones. Entonces, acá, tengo el control, puedo hacer una asfixia, pero aquí quiero romper la toma que me está haciendo. Entonces, la mano atrás, lo empujo hacia allá, hacia atrás, perdón, y yo, para la técnica, hacia atrás, para que me suelte el pantalón. Y aquí lo jalo, para que él se desestabilice, y ganemos la espalda, ¿sí? Gracias, Ana. Esa sería la técnica.